Hola amigos, soy Cristian. Hoy yo voy a compartir una receta personal para cocinar Ramyun Coreano. Ustedes ya saben que es Ramyun, ¿no? Ramyun es una comida más popular en Corea y muchos extranjeros también saben que es. Y como yo les mencioné antes, yo he vivido en unos países latinos por un par de años y puede ver que se pueden conseguir los Ramyuns fácilmente. Por eso yo creo que ustedes también podrán conseguir el Ramyun Coreano fácilmente. Los ingredientes para cocinar el Ramyun Coreano es como son así. Un poquito de cebolla picada y pimiento picado y un huevo nomás. Y es lo más importante, el agua de una taza y media. En caso del Ramyun, yo preparé esto. Y esto se llama Shin Ramyun. Es un Ramyun más popular y se puede conseguir en sus países más fácilmente. Ahora yo les mostré una bolsa de Ramyun que contiene por dentro. Se puede abrir al espacio. Esto. El frío tiene un frío redondito y dos bolsitas. Esto es la salsa. pero seca y es verdura también seca solamente con un poco de agua y una bolsa de rama se puede cocinar así es todo el primer paso para la cocina es la preparación del huevo primero vamos a batir el huevo y remover bien eso no más luego vamos a echar el agua ya preparado y calentarlo a fuego vivo luego cuando ya empieza a hervir el agua vamos a poner la salsa y verdura seca e incluyendo la cebolla y pimiento luego ponemos el frío y removerlo luego después de pasar 30 segundos pongan el huevo se ha preparado y tapar la tapa y esperar 30 segundos más después apagar el fuego y dejen la cacerola por un minuto más así el frío se cocinará automáticamente por el vapor que está por dentro de la cacerola esta parte es mi propia receta para sacar el mejor fideó y amigos el ramen ya está hecho y ahora yo voy a probar cómo está el sabor y mostrar cómo está el ramen y también aprovechando este tiempo yo quisiera mostrar una comida coreana esto creo que la mayoría de ustedes ya saben que es esto esto es kimchi y mi mamá me dio esto y cuando los coreanos comen un plato de ramen siempre comen junto con kimchi y si no hay un kimchi también no hay un ramen así piensan los coreanos bueno yo voy a probar cómo está el sabor ahora yo voy a probar cómo está el ramen con kimchi para comer bien el ramen es mejor ustedes aprenden cómo usar el palito los palitos prefiero estar cocido adecuadamente y el sabor de huevo y cebolla y pimiento se combinan muy bien con el sabor de la salsa de ramen no sé cuál sería la razón pero los coreanos siempre comen con kimchi por más que el sabor del ramen es bastante salado el sabor de kimchi también es bastante salado pero combinan bien y siempre comemos así ah una cosa más antes de terminar el video tengo una cosa para pedirles a ustedes por favor suscribanse a nuestro canal y estamos haciendo esta actividad para compartir y también hacerles saber cómo cómo es la cultura coreana pero siempre necesitamos sus apoyos y suscribir a nuestro canal sería una manera una manera más adecuada y y a mejor bueno hasta luego chico y y a y y y y y y Gracias por ver el video.